El dinero es como la sangre, da la vida si se lo cura. El dinero es como el Cristo, te bendices y lo compartes. El dinero es como el Buda, si no trabajas, no lo obtienes. El dinero da la luz a quien lo emplea para abrir la flor del mundo y alquila a quien es en Diosa, confundiendo la riqueza con el alma. El dinero es como la sangre, da la luz a quien lo emplea para abrir la flor del mundo.